La muestra que ustedes están viendo hoy es un componente del Laboratorio de Dibujo 1 y se trata básicamente de sacar el dibujo de las aulas y ponerlo en un contexto diferente. Algunos de los ejercicios que están realizando los estudiantes han sido también elaborados dentro del curso, pero quisimos integrar el dibujo a un contexto diferente de la universidad. El evento se llama Dibujo al Parque. Quisimos hacer un primer experimento en el que pudiéramos integrar a toda la comunidad, sobre todo intentando mostrar que el dibujo es como una tecnología del cuerpo y de la mente que nos permite exteriorizar ideas. La idea es que todas las personas que pasen por este sector y toda la comunidad universitaria se integren a la actividad de dibujar, de ser dibujado, de competir, de mirar que las cosas no solamente están para hacerse dentro de un aula. Bueno, hay una actividad en la que pusimos dos láminas de acetato grandes para que la gente dibuje qué es lo que ve a través de ellas. Lo divertido de esta actividad es que como todos tenemos diferentes perspectivas, todo lo que resulta es completamente diferente, aparte de que el dibujo es como cada gesto, cada expresión del dibujo es como una biografía, es parte de tu biografía. Hay otra actividad en la que las personas deben competir para ganarse un retrato. Tenemos un tensor que hace que las personas salen de lado a lado y tienen que dibujar lo más exactamente posible para ganarse como un retrato de uno de los artistas. Otra actividad tenemos tres palabras, una acción, una palabra extraña y un personaje, por decirlo así. Uno debe elegir al azar, escoger tres, una de cada una y dibujar lo que se imagine, porque hay una palabra extraña que es la que desvincula o vincula a las otras dos. Tenemos a todos los otros dibujando a personas lo que está sucediendo, vinculando a la gente para que también lo hagan. Tenemos como pintura, crayones, lápices, carboncillos, todo eso para la actividad. La pertinencia del proyecto es mostrar que el dibujo es una forma de exteriorizar las ideas y que todos, sin distinción alguna, hacemos uso del dibujo. Que no es algo exclusivo de los artistas, que no es algo exclusivo de los arquitectos o de los diseñadores, sino que tiene una dimensión expandida y que todos, desde niños, dibujamos si es algo que no deberíamos dejar de hacer, que puede ser una actividad totalmente divertida, pero también conceptualmente fuerte, muy fácil de llevar.